Yo represento a la Confederación de Hoteles y a los Granitos Turísticos de España. SEAT es un sector que, como digo, que también representamos a campings, balnearios, etc. Tenemos unos 15.000 establecimientos, vamos a hablar con nuestra representación, casi 2 millones de plazas alojativas y estamos agrupados en 51 asociaciones de ámbito nacional, provincial y autonómico. Con respecto al turismo, y para no cansarles mucho, sabemos el PIB global de 1,2 billones de euros, número de turistas en el año 2019, tenemos 83 millones de turistas, una aportación a ese 1,2 billones del 14,6% del sector turístico, de los cuales el 6%, o sea, la mitad prácticamente de ese 14% es aportación de la planta hotelera, de la planta alojativa de este país y, por lo tanto, estamos hablando de esos 176.000 millones de euros, de los cuales 70.000 es la planta hotelera. Estamos dando empleo a más de 300.000 personas directamente a través de nuestras instalaciones, indirectamente a muchísimo más y en zonas como Canarias, por ejemplo, o Baleares, en alguna temporada, pues prácticamente el 40 al 50% del empleo y de la actividad económica. En diversas reuniones con la ministra de Turismo y en diferentes foros, y también a través de los medios de comunicación, hemos manifestado un conjunto de medidas que en nuestro juicio son imprescindibles para garantizar la supervivencia, primero la recuperación y, después, específicamente el sector hotelero y también, por añadidura, el sector turístico al cual representamos. En estos momentos actuales, en lo que la mayoría de la planta alojativa española sigue cerrada, esperando la reapertura de fronteras, que, bueno, después de las últimas noticias parece que está más cerca, y a la reactivación del transporte aéreo, aún tenemos margen de maniobra para apoyar de forma indubitada al sector hotelero. Créanme, señorías, que el sector turístico español es un sector que solo da alegría a nuestro país, siempre ha dado alegría a este país. Y a nuestra economía, genera empleo, empleo de calidad, distribuye riqueza, contribuye a mejorar la imagen de marca España, mejora el saldo de la balanza de pagos, mejora nuestras relaciones exteriores, ayuda a conservar nuestro patrimonio y nuestros campos, tira de otros sectores, como la agrícola y el industrial. Pero ahora necesita de la ayuda y solidaridad de todos para volver a recuperar la senda del crecimiento y la recuperación con un poco de oxígeno. Volveremos a aterrar el carro de la economía española. Créanme, si nos apoya esto será así. Llevamos varios días en medios de comunicación explicando, bueno, desde nuestro punto, cuáles son las medidas que hay que tomar para echar una mano al sector y que el sector pueda servir de elemento tractor, como siempre lo ha sido para nuestra economía. En estos momentos estamos en una etapa crucial, que es la negociación de esa prolongación de los ERTE o no. Entendemos que es un criterio que tiene que estar sobre la mesa para salvaguardar las empresas y por añadidura al empleo que genera nuestro sector. Y nosotros entendemos que los ERTE se deberían hacer de una manera mucho más clara. Deberían prolongarse los ERTE por fuerza mayor, deberían ser ERTE flexibles y se debería exonerar, no al contrario de lo que se está intentando por parte, tengo entendido, en las negociaciones del Gobierno, que es exonerar a los empleados que entren a trabajar. No necesitamos que exoneren a los empleados que van a trabajar. Los empleados que van a trabajar tienen que cotizar, como tiene que ser. Lo que necesitamos es una red de seguridad para aquellos empleados que no van a poder trabajar, que es donde están problemas. Donde se tiene que incentivar, donde se tiene que dar cobertura, es a la gente que va a tener problemas, al que va a trabajar. No hace falta que eleccionemos nada. Somos empresarios, nos dedicamos a esto, sabemos del riesgo y si abrimos, sabemos las consecuencias que podemos tener. Por lo tanto, hay que ser valientes, pero no suicidas. Por eso, ante esta situación debemos tener esa tela de seguridad, esa malla de seguridad que puede hacer que las empresas que puedan volver atrás, por un nuevo foco o porque la demanda no sea tal y como se está presupuestando, pues pueda no hacer desaparecer la empresa al final. Hemos también pedido que tenemos una circunstancia bastante especial. Es un futuro inhóspito, no sabemos qué va a pasar. Como ayer nos enteramos de que vamos a abrir el día 22 el espacio Schengen, no sabemos la demanda que tenemos. Sí sabemos que hay reticencias por parte de los consumidores, sobre todo internacionales, al vuelo en avión. Estamos expectantes a ver qué va a pasar con la demanda nacional, que también es importante. Pero, claro, estamos viendo si la gente está pasando esta crisis todo. Supongo que también habrá afectado al bolsillo de los españoles. Creo que sí y de manera, vamos, que no se puede dudar y que no sabemos qué va a pasar con esto cuando se abran los destinos turísticos, los diferentes destinos turísticos. Por eso entendemos que vamos a tener una situación de carencia en cuanto a tesorería. Va a ser una crisis de caja. Vamos a tener que tener nuestra caja salvaguardada. Y por eso pedimos y llevamos días pidiendo, meses ya, sí, tres meses, pidiendo la carencia automática en las operaciones hipotecarias del sector a los ativos. Con eso conseguiríamos que esas salidas de tesorería en unos momentos tan difíciles y tan inhóspitos no fuesen dedicadas a dar de baja las deudas por los préstamos hipotecarios que sostienen los bienes raíces del sector, sino que se pudiesen prolongar esos préstamos para devolverlos en el momento en que la situación esté un poco más tranquila después de que haya pasado, y esperamos que pase pronto, esta actividad, este problema del COVID. Entendemos que esto no supondría ningún problema para la entidad financiera. Simplemente estarían siguiendo prestando el dinero un año más. Pagaríamos los intereses de ese dinero. No pedimos que nos regalen nada. Y entendemos que puede ser una medida muy importante para que las empresas puedan hacer frente a lo que nos viene por delante, que, como digo, es muy inhóspito. Llevamos, bueno, creo que han podido verlo en prensa, en algunas instalaciones, sobre todo también de donde vengo yo, en Canarias, los meses de enero, febrero y marzo los trabajamos sin cobrar. Es decir, los turoperadores no nos han pagado. Hemos tenido tres, cuatro meses cerrado el negocio y ahora nos enfrentamos a una apertura que no sabemos cuántos clientes van a venir, pero lo que sí sabemos es que nos van a pedir crédito. De hecho, ya lo están haciendo. Los turoperadores nos dicen que no pueden empezar a volar atendiendo a todas las responsabilidades, no pueden pagar lo anterior y encima nos piden crédito para lo nuevo. Sería conveniente, quizás, el darle una vuelta a, bueno, a afianzar, a abrir una línea de avales para que, bueno, los hoteleros españoles puedan generar ese crédito y que entre todos podamos poner a caminar el sistema de nuevo. También pensando en los bolsillos de los españoles y, bueno, visto medidas que se han tomado similares por otros países del entorno europeo, entendemos que una desgrabación en cuanto al tema impositivo de los gastos que se puedan ejercer en turismo este año para los españoles podría ser una buena idea para dinamizar el turismo. No solamente para dinamizar el turismo, sino también para, bueno, si lo vemos a nivel impositivo, pues puede ser también bueno para las arcas del Estado, porque toda esa actividad turística también llevará una serie de impuestos relacionados que es importante, porque a la hora de que se dinamice, pues esos impuestos llegarán al final al Estado español. Y, por supuesto, si intentamos con esto también aflorar parte de la planta alojativa que está, vamos a decir, la oculta, y lo siento por decirlo así tan claro, lo digo porque estoy basado en un informe del propio, en este caso, Gobierno de Canarias, que realizó hace unos meses, en el cual se pone manifiesto que solamente el 16% de la planta alojativa en vivienda vacacional está de alta. Por lo tanto, yo creo que ahí tenemos un gran grupo de instalaciones que con este tipo de medidas quizás podríamos ver, llevar una sorpresa de cara al afloramiento de las mismas. También estamos diciendo que sería conveniente, como están haciendo otros países, bonificar el transporte aéreo. Es donde más problemas tenemos, en los destinos turísticos vacacionales que vivimos prácticamente del turismo internacional. Estamos viendo cómo están cayendo compañías aéreas, cómo están cayendo turoperadores, cómo las compañías aéreas que van a seguir vivas están solamente programando prácticamente un 20%, un 30% de la capacidad que tenía el año pasado y con esto va a ser muy complicado sobrevivir. Estamos atendiendo a que muchos, bueno, casi todos los países europeos están saliendo al rescate de sus líneas aéreas de bandera y esto quiere decir que la crisis en el sector aéreo es importante y que nosotros, viviendo lo que vivimos con esos 84 millones de turistas el año pasado y internacionales, pues tenemos que, bueno, tener un pequeño, no un gran guiño con este tema porque creemos que debe ser puesto sobre la mesa. También queríamos aprovechar para poner de manifiesto que llevamos muchos, bueno, llevamos años ya denunciando que hay parte del sector, vuelvo otra vez al tema de la vivienda ocasional, desgraciadamente, que no tiene que, no lleva los mismos controles que tenemos los hoteleros. Nosotros tenemos que hacer una ficha de policía a todo cliente que llega por la recepción del hotel, tenemos que cogerle su pasaporte, filiarlo, dar traslado a la policía bajo multa, es decir, que si no lo haces te pueden multar, pero sin embargo hay otras partes del sector alojativo, por así decirlo, que no tienen este tipo de casuística. No sabemos quién está durmiendo esta noche en las viviendas vacacionales de España, la policía no lo sabe, queremos protegernos de esta enfermedad, queremos tener a todo el mundo controlado, queremos tener la trazabilidad de las personas, pero luego hay algunos sectores que no sabemos, no sabemos ni quién está, ni cuánto tiempo va a estar, ni de dónde viene, ni cuándo se va. Coincido, tenemos que apoyar a la formación del personal, y al cumplimiento de la prevención en riesgos laborales. Tenemos que hacer un esfuerzo ahí, somos un destino turístico importante, tenemos que dar el primer paso. Nosotros desde la confederación hicimos un gran esfuerzo al realizar esos protocolos, 19 protocolos que se hicieron en semana y media, quiero poner sobre la mesa, un gran esfuerzo por parte del sector alojativo y de otros sectores del ámbito turístico para poner los protocolos sobre la mesa, y también estamos dando formación gratuita por parte de la confederación española a nuestras empresas y a sus empleados para poner en marcha esos protocolos. Creemos que la salud de nuestros empleados, la de nuestros clientes es importante, pero la de nuestros empleados es igual o más importante que la de nuestros clientes. Tenemos que estar con nuestra gente, nosotros tenemos que formar a la gente para que pueda utilizar de manera adecuada estas especificaciones técnicas, para que pueda seguirla y para que pueda atender bien a esos protocolos. También pedimos apoyos a programas públicos, no quizás ahora, pero sí un poco más adelante, con respecto, por ejemplo, al INSERSO, que es un programa que se sabe que funciona y que en el momento en que las condiciones sean un poco mejores podrá dinamizar también efectivamente el turismo en España. Se da la casuística también, y hablaba antes de las facturas incobradas, y para que lo sepan todos, porque también lo decimos, pero parece que no se nos entiende, que no solamente tenemos las facturas sin cobrar, sino que también la parte impositiva de esa factura la hemos tenido que liquidar al Estado. Es decir, no solamente si me debían 100, no cobro los 100, sino que además tengo que sacar esos 21, que es el IVA, y lo tengo que poner en las arcas del Estado porque tengo que liquidar esa factura. Por favor, deberían cambiar esa normativa. Es totalmente injusta. Ya pasó con la crisis de Tomás Cook, lo pusimos de manifiesto y todavía estamos esperando a que alguien haga algo. Es totalmente sangrante para las empresas españolas el hecho de que encima que nos quedemos sin cobrar tengamos que poner los impuestos sobre la mesa, detrayéndolo de tanta necesidad de caja que tenemos en estos momentos. Hay situaciones peculiares también, que algunos compañeros de algunos territorios me decían. El tema de las autocaravanas. Queremos controlar, regular todo, pero sin embargo una persona con una autocaravana entra al país, puede quedarse en cualquier sitio donde le dé la gana y no tenemos una normativa clara a este respecto, tal y como tienen otros compañeros europeos nuestros, donde el sector está mucho más regulado y yo creo que eso va en beneficio de todos. También hay que hablar de la tarjeta profesional, hay que dignificar la profesión turística, tenemos que seguir trabajando en eso, es una oportunidad, así como la digitalización. Hay más cosas que están aquí sobre la mesa. Tenemos que adaptar también los establecimientos a la nueva normalidad. Nosotros, como dije, ya hemos hecho los protocolos, hemos trabajado, tenemos las inversiones realizadas y no va a ser por parte de los establecimientos hoteleros que esos protocolos no se vayan a cumplir. Estén tranquilos, que en ese sentido hemos tenido tiempo para poder trabajar y para poder adaptar. Y sin más, yo encantado, porque yo creo que lo que sería, bueno, encantado a responder a sus preguntas, que yo creo que es lo más importante de esto. Gracias.